Tiene la sonrisa que me mata, que me mata El olor de tu pelo que al infinito me mata Lo siento en el corazón Lo siento en el corazón El día de hoy les traigo la canción Tu sonrisa de Lil Silvio y el Vega Una canción que me habían pedido bastante Así que aquí está, aquí se las traigo Recuerden seguirme en todas las redes sociales Y les comento además que vamos a empezar Viendo primero que todo Todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción Y luego vamos a ver parte por parte Para que ustedes puedan entenderla mucho más fácil Los invito además a suscribirse En el botón de aquí abajo Y a darle click al siguiente link Que les va a aparecer en pantalla Para que chequen toda mi nueva música Y me dejen su opinión o comentario Acerca de mis canciones, ok Recuerden que el link también va a estar apareciendo Aquí abajo en la descripción Y no siendo más Vamos a ver los acordes El primer acorde que vamos a utilizar Para esta canción es el acorde de Fa Fa Mayor Para realizar este acorde Vamos a utilizar nuestro primer dedo Tapando las seis cuerdas del primer traste Nuestro dedo dos en la tercera cuerda Del segundo traste Y nuestros dedos tres y cuatro En las cuerdas cinco y cuatro De el tercer traste Utilizaremos también el acorde De Sol Vamos simplemente a transportar esta posición Hacia el tercer traste O también lo podemos hacer de la siguiente manera Utilizando nuestro primer dedo En la quinta cuerda del segundo traste Nuestro segundo dedo En la sexta cuerda del tercer traste Y nuestros dedos tres y cuatro En las cuerdas dos y uno De el tercer traste también Sol También utilizaremos el acorde de Do Do Mayor Para realizar este acorde Vamos a utilizar nuestro primer dedo En la segunda cuerda del primer traste Nuestro segundo dedo En la cuarta cuerda del segundo traste Y nuestro tercer dedo En la quinta cuerda De el tercer traste Y el último acorde de la lista Que vamos a utilizar Es el acorde de Re menor Para realizar este acorde Vamos a utilizar nuestro primer dedo En la primera cuerda del primer traste Nuestro segundo dedo En la tercera cuerda del segundo traste Y nuestro dedo tres o cuatro En la cuerda dos De el tercer traste Y esos son todos los acordes Que vamos a utilizar para esta canción Ahora solo queda ver parte por parte Para que se la aprendan Bien pues para el intro Vamos a utilizar el siguiente orden de acordes Fa Sol Fa nuevamente Y Do Y quedaría algo así Tienes la sonrisa Que me mata Que me mata El olor de tu pelo Que el infinito me mata Súper sencillo Ese es el intro de esta canción ¿Ok? Vamos a ver el precoro Para el precoro Lo que vamos a utilizar Es el siguiente orden de acordes Fa Do Sol Re menor Y Sol Y queda algo así Y yo ya no puedo estar sin ti Porque tú me haces tan feliz Una nota bastante alta Que nos prepara para lo siguiente El coro Bien pues para realizar el coro Vamos a utilizar el siguiente orden de acordes Recuerden que este orden También nos va a servir Para las partes que hace Ñejo ¿Ok? Vamos a utilizar Do Fa Sol Y Fa nuevamente Quedaría algo así El ejemplo Lo siento en el corazón Lo siento en el corazón Ahí está el coro de esa canción Con esto la tenemos completa Es hora de ver el rasgueo Veámoslo una vez más Eso es todo Y bien ese fue el video tutorial De el día de hoy Si les gustó Espero que me dejen sus likes Comentarios Aquí en la parte de abajo Recuerden suscribirse también En este botoncito Que les va a aparecer Además de seguirme En todas las redes sociales Y por favor También les voy a pedir Que ingresen a el link Que les va a aparecer en pantalla Para que se queden Toda mi música Mis canciones Y me dejen su opinión Comentario Acerca de ellas ¿Ok? También pueden encontrar Los links de mi música Y mis redes sociales Aquí abajo En la descripción No siendo más Nos vemos en un próximo video Y recuerden dejarme Todas sus sugerencias Y comentarios Aquí en la parte de abajo Para que yo pueda Seguir haciendo más tutoriales Nos vemos Yo sé que te sientes sola Que él no te ha dado amor Que te causa dolor Para pasarla bien No necesitamos de nadie Que esté jodiendo todo el día Para pasarla bien No necesitamos de nadie Que nos amargue la vida Para pasarla bien No necesitamos de nadie Que esté jodiendo todo el día No necesitamos de nadie